La fiesta del deporte de las bielas se tomará a las carreteras del departamento del Cesar con la realización de la Vuelta a Colombia Senior Master que se disputará entre el 21 y el 25 de septiembre. Así lo confirmó el director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar, Jailer Pérez García. Organizada por la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master con el apoyo del club Ciclins en el Cesar, la Vuelta a Colombia Senior Master toca suelo vallenato y cesarense lo que permitirá mostrar la diversidad natural de la región, cultural y su atractivo turístico. En cinco etapas, la Vuelta a Colombia Senior Master reunirá a 700 escarabajos de Colombia y el exterior en ambas ramas. La primera fracción que se disputará el 21 de septiembre tendrá un recorrido de 105 kilómetros que partirá desde el municipio de La Paz. La segunda etapa será una contrarreloj individual que iniciará en el kilómetro 8 vía Río Seco. El sábado 24 de septiembre la Vuelta tendrá como escenario de partida Valledupar, más exactamente en la Gobernación del Cesar, empalmando con el corregimiento de Aguas Blancas con retorno al municipio de Pueblo Bello después de un itinerario de 80 kilómetros. La última fracción que se correrá el domingo 25 de septiembre está diseñada con un circuito por la avenida Fundación de Valledupar entre las glorietas de la Ceiba y el Obelisco.